Prácticamente son 15 las juntas de agua potable en el estado que tienen problemas, algunas más, algunas menos. Estas mismas 15 tienen adeudos de derechos de agua, con agua, que impide, es una parte importante esta información precisarla, que impide que puedan recibir recursos federales, solamente podrían hacerlo en comunidades menores a 2.500 habitantes. Las que no tienen adeudos son Culiacán, Mazatlán y Elota. Todas las demás unas deben mucho, otras deben poco. Es una situación, te repito, compleja, difícil, pero tienen a la mano la solución. Necesitamos que ellos hagan un esfuerzo por recuperar cartera vencida, también para que el cobro del agua se haga de manera efectiva. No necesariamente tiene que haber incremento de tarifas.